Yo no quería porque, al igual que Moisés, yo le decía, Señor, pero yo ni siquiera soy bueno para hablar. Ese gigante estaba ahí de pie, ese gigante se oponía, se oponía para esta obra, para que no fuera levantada. Pero también yo sabía, Señor, si Tú llamaste, Tú también vas a capacitar. Y aunque al principio vemos al gigante ahí parado, lo vemos grande, porque hay gigantes que son grandes. Al menos cada uno tiene su propio gigante y cada uno sabe qué tan grande es y qué tan difícil es de vencer con su propia fuerza. Para mí era algo grande, era un gigante grande, pero yo dije, Señor, si Tú has enviado, Tú también vas a capacitar, Señor. Así que simplemente vamos adelante y aunque en un principio, en un principio, le voy a contar este testimonio. A veces yo pasaba estudiando la palabra de Dios porque yo quería, pues, pues, dar un buen mensaje. Pero cuando yo la estudiaba, se me venían muchas cosas a mi mente, pero una vez estaba ya parado allá, ya todo se me iba, se me olvidaba. Pero era el mismo nerviosismo, el mismo temor que yo tenía. Era ese gigante que estaba ahí levantado que no me quería dejar avanzar. Pero lo único que hay que hacer es seguir clamando al Señor, seguir confiando en Él, seguir creyendo que Él va a capacitar. Y ahora no es que yo sea un gran predicador, pero para la gloria de Dios ya puedo estar acá enfrente. Con ese gigante, con ese gigante derribado, amén. Amén. Y esto yo sé por qué yo se lo digo, porque yo sé cómo era mi gigante. Tal vez cada uno de ustedes sabe cómo es su gigante. Sabe qué es aquello con lo que usted está luchando. Cada uno de ustedes sabe qué tan grande es y qué tan armado viene. Muchas veces, muchas veces ese gigante no es derribado, porque nosotros mismos le huimos. Nosotros decidimos no enfrentarlo. Hacemos como hacía el pueblo de Israel cuando lo veía venir. Cuando el pueblo de Israel veía venir al gigante, todos corrían. Dice la palabra de Dios que Saúl, el rey, tanto el rey como todo el pueblo, se llenaban de espanto, se llenaban de miedo al ver al gigante. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía su confianza. Ese gigante lo venció y por eso fue que no lo hizo, porque no pudo dejarle de dar a su estómago lo que le pedía para enfocarse en ayunar para el Señor, pero yo en mi caso, en lo personal, ¿sabe por qué lo hice? Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado desde que vemos nosotros como lo que hacían los primeros discípulos de Cristo. Que ellos, la vida cristiana que ellos llevaban era de ayuno y oración. Y eso ya es nuestro, debe ser nuestro estilo de vida, ayuno y oración, porque es lo que el Señor nos ha mandado. Pero yo en lo personal, como yo quiero acabar mi carrera con gozo, yo sé que nos falta mucho, pero tenemos que esforzarnos si realmente queremos acabar esta carrera con gozo. Cada uno de nosotros está aquí porque quiere alcanzar la victoria. Y la victoria es un día entrar allá por las puertas en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Yo estoy aquí porque yo, por lo que dice la Palabra de Dios, yo quiero alcanzar mi premio. Usted también esfuércese por alcanzar el suyo. Yo me gozo cuando leo ese pasaje que dice que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero alcanzar ese premio, yo por eso trato de esforzarme. Sabemos que nadie es perfecto y todos cojeamos de algún lado. Pero es necesario derribar los gigantes. De lo demás, el Señor se iba a encargar. Nosotros podemos ver cómo el Señor ha derribado muchos gigantes en toda la historia. Vemos cómo el pueblo de Israel acabó con los gigantes desde que iban entrando a la tierra prometida. Fueron derribando gigantes, fueron derribando esa oposición que había para poder ingresar a la tierra a la cual el Señor le había prometido a su pueblo. Así que cada uno de nosotros solo basta, solo basta que confiemos en Él, que creamos en el Señor. Muchas veces nuestro gigante puede ser la mala economía. Tal vez esa mala economía, tal vez esa carencia que hay en casa, muchas veces es la que nos impide venir a darle gracias a Dios, venir a lavarle y se levanta como un gigante, tal vez la escasez que hay en casa. Y ese gigante ahí nos tiene en casa y no nos deja venir. Ese gigante nos hace enfocarnos en otra cosa, tal vez nos hace afanarnos, nos hace caer en el afán y nos evita que vengamos a la casa del Señor. Muchas veces ese es nuestro gigante con el cual luchamos. Ese también fue mi caso en algún momento. Fue mi caso porque muchas veces yo decía, porque recuerdo que nosotros íbamos, donde nos congregábamos, tenían tres cultos a la semana y aparte teníamos una célula. Íbamos tres veces a la semana, yo perdía tres veces, tres días de trabajar por ir al culto y cuatro cuando íbamos a la célula porque nos quedaba bien retirado. Y entonces empezó a venir la escasez y yo mismo meditaba, razonaba yo mismo. Yo decía, pero ¿y cómo vamos a tener dinero? Si solo trabajo tres días a la semana y todo lo demás, estamos allá en la iglesia o vamos allá a la célula y lo poco que tengo de gasolina lo gastamos en ir y venir y solo trabajo tres días. Yo decía, ¿cómo vamos a tener dinero? ¿Cómo vamos a tener para los gastos? Y era un gigante que se estaba levantando. ¿Para qué se levantan los gigantes? Para impedir que nos acerquemos o que hagamos la voluntad de Dios. Y viene también la duda, empieza uno a dudar, empieza uno a dudar de la misma palabra de Dios porque yo recuerdo que yo leía esa palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Y yo recuerdo una vez que estaba leyendo la palabra y yo decía, pero aquí dice, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo decía, aquí dice en la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero estábamos viendo lo contrario en la casa. Estábamos viendo que realmente no estaba llegando esa añadidura. A pesar de que prácticamente estábamos más tiempo allá en la iglesia que lo que ya estábamos dedicando a las actividades seculares, como el trabajo. Y entonces yo decía, pero dice esto y esto es palabra de Dios. Yo mismo me trataba de convencer, de no dudar, porque yo decía, pero esto es palabra de Dios. Pero si Dios dice así, ¿por qué? ¿Por qué entonces no estamos viendo esto? Pero yo decía, esto es verdad, esto es así. Y entonces muchas veces fallaba de ir a la iglesia por irme a trabajar, pero después me arrepentía y nos íbamos a la iglesia. Y venía la escasez, venía la escasez, pero tarde o temprano ese gigante fue derribado. Tarde o temprano el Señor mostrará su gloria. Tarde o temprano el Señor le mostrará que Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Pero es necesario, es necesario que le creamos, porque la palabra de Dios es verdadera. Cuando trabajaba en Uber, una vez me metía un oxo en el estacionamiento, el azul, de los discapacitados. Y en mi mente yo decía, unos cinco minutitos en lo que voy por un agua y regreso y luego me quito. Pero me fui, me metí en el estacionamiento y me bajé, abrí la puerta del oxo y yo iba entrando al oxo cuando veo la patrulla detrás de mí que se me atraviesa. Y entonces yo dije, me salí para afuera, pero en mi mente yo dije, no voy a sobornar. Yo dije, aunque me pida, no voy a sobornar. Si me da la infracción, que me la dé porque me la merezco, porque me metí donde no debía. Y entonces se baja el policía y ustedes ya, yo creo que ya la mayoría ha tenido una experiencia con un policía. Que ya saben ellos, ellos van al grano, ellos no andan con rodeos. Y entonces yo en mi mente dije, yo no voy a sobornar. ¿Por qué? Porque en mi mente me dispuse a no fallarle a mi señor. Yo dije, no voy a sobornar porque soy culpable. Yo me metí donde no debía. Y si me da la infracción y que me la dé, yo dije, la voy y la pago. Pero es mi culpa porque me metí donde no debía. Pero a la vez yo le estaba orando al señor, señor. Señor, yo reconozco, señor, yo reconozco que yo me metí donde no debía. Señor, yo reconozco que hice mal. Pero yo ahí estaba reconociendo delante del señor, pidiéndole perdón. Y señor, hágase tu voluntad. Yo le dije, si me van a infreccionar, pues amén, señor. Pues yo lo voy a pagar. Y entonces uno luego piensa y el policía todavía diciéndote de qué tamaño es la infracción. Porque, ah, eso es bien grave, es meterse ahí. Y más si es transporte público. Tú bien sabes que ahí no te debes meter. Y la infracción por mínimo te va a salir en tanto, me decía. Pero si nos arreglamos aquí, con tanto nos arreglamos, me decía. Y así como ellos se arreglan. Y entonces yo dije, no importa cuánto sea la infracción. Yo la voy a pagar y yo orándole al señor. Señor, pues que me hagan la infracción, señor. Yo hice mal. Así que yo voy a hacerme responsable. Pero yo todo lo hacía para no fallarle al señor. Yo todo lo hacía para, pues, agradarle al señor. Y en eso, pues, el policía está ahí tratándome de convencer de que lleguemos a un arreglo. Y, pues, yo simplemente le dije, pues, yo no traigo nada. No traigo nada para darle a él. No traigo nada para darle. Eso pensé en mi mente. A él solo le dije, no, yo no traigo nada. Pero en mi mente dije, para darle a usted. Entonces, él se fue, se iba y hablaba con el otro que iba con él. Y yo escuchaba lo que decían. Decían, no, dice que no trae nada. ¿Qué hacemos? Y ahí estaba y después viene otra vez y me quiere todavía sacar algo. Entonces, no, no trae nada, me dice. Les traigo unas monedas. ¿Pero qué es eso? Le digo eso. No es nada, le digo. Y entonces, pues, ahí se quedó un rato hacia aquel haciendo como que se llamaba la grúa. Y ahí estaban ahí, pues, haciendo su, pues, ellos su asunto, como ellos querían sacar. Pero ahí estaba el gigante. Ahí estaba Satanás tratando de derribarte. Ahí estaba ese gigante usando a sus siervos para hacerte caer. ¿Por qué? Porque una vez yo sobornara y ahí me derriba el gigante. Me derriba y ya desagraderá a Dios. Y ese gigante, ese miedo a la infracción me iba a hacer caer delante del gigante. Amén. Y en eso, en eso, pues, ya hablan los dos allá y vienen acá conmigo y dice, y me dice, por esta vez te la vamos a pasar, dice. Pero para la otra, te vamos a dar el doble. Entonces, ¿qué pasó? El Señor derribó a ese gigante. El Señor los alejó. Por la otra. Por la otra. Un saludo. Gracias.